Hasta en las circunstancias más adversas se puede florecer. Florecer significa estar vivo. La revolución de Noelia comenzó cuando pudo ser ella misma entre mujeres que han hecho un pacto en el que la lucha de una es la lucha de todas. Buenas noches. Me llamo Noelia Fernández y padezco cáncer. Digo padezco porque una nunca está del todo segura de haber dejado atrás esta terrible. Cuando el 15 de junio de 2017 me diagnosticaron cáncer de mama, el mundo se me vino encima. En ese momento me formulé dos preguntas para las que no tenía respuesta. La primera, ¿cómo le digo yo esto a mis padres? Y la segunda, ¿me voy a morir? Lo que hoy puedo deciros es que yo con el cáncer recuperé la sonrisa. ¿Por qué? Porque a raíz de padecer esta enfermedad yo he experimentado una serie de cambios dentro de mí y a la vez en mi relación con el entorno que están suponiendo una revolución vital en positivo. Es probable que encontréis pocos testimonios como el mío que hablen así de una enfermedad tan temida como el cáncer. Pero cuando termine mi ponencia todos entenderéis el motivo. Recientemente he conocido un término que define lo que yo he sentido en el proceso de mi enfermedad y es la sororidad. La sororidad hace referencia a la hermandad femenina, a la relación de solidaridad entre las mujeres y especialmente a la lucha por su empoderamiento. Con este término es con el que yo defino a la asociación a la que pertenezco y que conocí por ser una mujer enferma de cáncer. Cantabria en Rosa se define como una asociación formada por un grupo de mujeres de Cantabria que lucha contra el cáncer de mama a través del fomento del deporte y de los hábitos de vida saludables. Todo esto es verdad, pero como podréis comprobar más adelante, es mucho más. Para entender mi mensaje necesitáis conocer mi historia. Nací en una familia humilde, trabajadora y muy unida. No recuerdo grandes frustraciones en mi infancia, excepto que tal vez nunca conseguí mis ansiados patines de bota. De hecho, aún espero por ellos. Pero bueno, os diré que hoy es mi cumpleaños, que la esperanza es lo último que se pierde y que nunca se sabe. Fui una niña con mucho carácter en casa. Sin embargo, en la calle, como dice mi madre, era muy bien mandada. No fui una buena estudiante. Mi vocación siempre giró alrededor de la rama sanitaria. Escogí una formación profesional como auxiliar de clínica porque no iba a tener que estudiar tanto como en una carrera superior. Fui realista. Siempre he sido mejor trabajadora que estudiante. Y no me equivoqué. Aún tras estos años de pandemia de COVID-19 y a pesar de los malos días, me encanta mi profesión. Ya había iniciado mis estudios como auxiliar de clínica cuando con 17 años sufrí un grave accidente de moto a la puerta de mi casa. Un coche me embistió y llevé un golpe brutal en la cabeza. Destrocé cara, nariz, boca, de todo. Mi madre estaba en casa limpiando unos zapatos. Y mientras escuchaba la sirena pensaba, madre mía, ¿a quién le habrá tocado? Y resulta que le había tocado a ella. Ella recuerda cómo escondía las manos en el hospital porque las llevaba manchadas de betún. El diagnóstico que le dieron a mi familia no fue bueno. Solo contemplaban dos opciones. O que no salía viva o que con semejante golpe en la cabeza. La posibilidad de salir sin ninguna minusvalía o deficiencia eran prácticamente nulas. Por suerte se equivocaron. A ver, puede que alguna tarilla por ahí me haya quedado, pero aquí estoy para contarlo. Tras 65 puntos en la cara, no me vi capaz de someterme a una operación de cirugía plástica para tratar las cicatrices. Las tengo. Yo sé dónde están todas y cada una de ellas. Me llevó un tiempo salir a la calle con cierta normalidad. Tendía a pensar que, como yo sabía dónde estaban esas cicatrices, el resto del mundo también lo sabía y también las veía. A esas cicatrices en la cara se le sumaron las secuelas que me dejó el cáncer. En mi caso me operaron un 7 de julio, apenas tres semanas después de mi diagnóstico. Durante ese periodo de espera comienzas a medir el tiempo de una manera muy diferente. Va muy lento. Un día de espera parece una semana. Tras la operación pasé por todos los tratamientos posibles. Quimioterapia, radioterapia, vacunas, pastillas, de todo. En mi caso, lo que más me afectó fue la pérdida del pelo con la quimioterapia. Sentía que con la caída del pelo también perdía mi identidad. Rechacé el uso del pañuelo porque me daba sensación de más enfermedad. Al final la peluca tampoco me fue bien. Me causaba más trauma el ponérmela para salir que salir a la calle con una simple gorra. Esa gorra que me acompañó durante tanto tiempo. Aunque la gente me animaba a que me la quitara, hasta que no pude hacerme un corte de pelo decente, no fui capaz de desprenderme de ese escudo. Entre las herramientas de la sororidad... Una de las herramientas de la sororidad es enseñar y aprender que sobran los juicios de valor sobre el aspecto físico de todas las mujeres en general y de las mujeres con cáncer en especial. No es necesario hacer una exhibición pública de nuestras cicatrices, pero tampoco es necesario percibir miradas que muestran cierto reparo hacia la estética de nuestros cuerpos. Y creedme, las hay. Pero por desgracia yo por aquel entonces estaba muy lejos de esta forma de pensamiento. Al principio había desestimado la ayuda psicológica y en ese momento la solicité y conocí a Beth. Beth me habló de Cantabria en Rosa, pero yo no me atrevía a llamarla. En cada sesión me decía Noelia, ¿las has llamado? Y yo sistemáticamente negaba con la cabeza. Me daba pánico enfrentarme a gente desconocida, a salir de mi zona de confort porque la vida me había obligado a encerrarme en mí misma. ¿Por qué? Dos de mis relaciones de pareja me han marcado especialmente. En la primera yo era muy joven y decidí que no quería continuar con la relación. De hecho, la rompí. Y ahí comenzó mi calvario. Él no aceptó la ruptura. Y comenzó una campaña de acoso telefónico y presencial. Girase la cabeza hacia donde la girase, ahí estaba acechando. Me amenazaba con suicidarse tirándose por un puente si no volvía con él. Ese acoso lo sufrí en silencio. No le dije nada a mi familia y me encerré en mi habitación para no verlo. Sosadía lo llevó a ponerse en contacto con mi familia. Y entonces ahí fue mi madre la que supo cortar de raíz con todo lo que estaba pasando. Un tiempo después conocí a otra persona. Al principio todo iba bien. Yo no era capaz de ver las señales que, por ejemplo, mi vecina sí veía. Me divertía mucho porque aprendí a jugar a los dardos y resultó que yo era una excelente jugadora. Fui jugadora revelación, gané una liga individual de Cantabria, incluso participé con él en un campeonato europeo en el que quedamos segundos por parejas mixtas. Un día me di cuenta de lo que todos ya sabían. Estaba sometida a un maltrato psicológico en el que el componente de todas las frases era «pero tú qué sabrás, tú qué vas a hacer, pero si tú no vales nada». Esta vez no necesité a mi madre. Tuve la fortaleza suficiente para romper la relación, pero no salí y entendé. Este proceso derivó en una anoresia nerviosa. No es que yo quisiera adelgazar. Simplemente no podía comer. No podía comer y tampoco podía dormir. Me pasaba las noches escuchando la radio porque no había manera de conciliar el sueño. Como estamos en un evento que se llama Pequeños Invulnerables, que forma parte de una plataforma mayor que es Juntos Invulnerables y se dedica a formar en valores a los niños y las niñas que practican un deporte, me gustaría decir que creo firmemente que la semilla del fin de la violencia de género está en la enseñanza y en el ejemplo de todos esos gestos, palabras, conductas y miradas que hay que evitar cuando se trata con las mujeres. Esa enseñanza a las niñas y también a los niños de esos gestos, conductas, palabras y miradas es cuestión de todos, de las mujeres y de los hombres. Porque si no nos respetamos a nosotras mismas, si competimos entre nosotras en vez de ayudarnos, ¿cómo pretendemos que los hombres de hoy, y las niñas y los niños que serán las mujeres y los hombres del futuro, entiendan lo que es el respeto de género? Como vengo diciendo a lo largo de mi intervención, sororidad. El paso de los años provocó que mis amigas de la adolescencia cumplieran todas con un mismo patrón, ese que yo, desde bien jovencita, había desestimado para mí. Yo soy soltera por elección. Ellas se casaron, tuvieron hijos, e inevitablemente nuestros círculos se fueron separando. Donde antes había muchos momentos en común para compartir, ahora cada vez había menos. Y esto, unido a lo anterior, me hacían sentir que yo me estaba quedando a la cola de la vida. En esa época de mi vida, el sentimiento de soledad era abrumador. Cuando entré en la asociación, solo se trabajaban dos ambientes. Uno era el del baile de sevillanas y otro era el del remo. Y a ver, yo, lo que se dice muy coordinada, no soy. Más bien tengo dos pies izquierdos. Y con lo reservada que yo era por aquel entonces, lo del baile era demasiado para mí. Sin embargo, el remo sí que me llamó la atención. La primera vez que yo me subí a un barco fue lo más. Sentí una paz, una emoción, una tranquilidad que yo no había sentido hasta el momento. Yo trabajo muy bien, pero me relaciono fatal. Tengo miedo al rechazo. Y ese miedo desapareció el día que yo subí a un barco y sentí que había un sitio para mí. Estaba en un Dragon Boat, rodeada de un grupo de mujeres que estaban pasando o que habían pasado por lo mismo que yo. Estas mujeres me estaban acogiendo como si yo no fuera una recién llegada, como si llevara años formando parte de su vida. Me sentí como en casa. No es que tengamos una técnica magnífica. De hecho, las secuelas que nos dejan, los tratamientos y las operaciones, nos dejan en ocasiones sin fuerza, con restricción de movilidad y con poca resistencia por la afección ósea. Pero una vez terminas el enterramiento, sales revitalizada. Es muy duro remar así, pero la sensación es inmejorable. Tenemos un equipo muy majo. En 2019 fuimos a competir a Barcelona y a Torrevieja, donde obtuvimos un cuarto puesto y dejamos claro de que no estamos aquí para pasar el rato, porque competimos por un bienestar físico y mental. Hemos rotado por varios clubes para poder entrenar, pero por desgracia, en muchos de ellos no se nos ha facilitado la integración. En muchos momentos nos hemos sentido hasta un estorbo. Entre los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU se encuentra el número 5, que habla sobre la igualdad de género. Es probable que para muchos no sea uno de los más importantes de los 17 que conforman la Agenda, pero es un objetivo irrenunciable para el avance de la sociedad. Y en este caso, gracias a ese avance, a los hombres no les va a quedar más remedio que unirse a nosotras y luchar por todas esas políticas que nos conduzcan hacia la plena igualdad con el género masculino. Y no solo eso. Los hombres han de ser también actores principales en la formación de los niños para que desde edades tempranas asuman que la sororidad no es solo cuestión de las mujeres. También me parece importante tratar desde todos los ámbitos los valores de respeto y solidaridad a pie de campo. Aunque por mi enfermedad no era lo mejor, cuando comenzó la pandemia en el 2020, yo acepté un puesto de trabajo en el hospital de Reynosa. Lo acepté porque es mi profesión. Mientras otros buscaban excusas para tramitar una baja por enfermedad y no asistir al hospital por aquel entonces, yo, con mi cáncer, acepté los riesgos de la profesión que he escogido y que amo. Era la primera ola. Estoy segura de que conocéis testimonios de compañeros sobre lo que vivimos por aquel entonces, sin información sobre el método de transmisión de la enfermedad, sin tratamientos, sin vacunas, sin mascarillas, con bolsas de plástico haciendo las funciones de los EPIs que no teníamos. Un tiempo, unos meses después, me incorporé a la UCI COVID del Hospital Marqués de Valdecilla. Fue agotador. Fue duro. Fue durísimo ver todos esos hacianos tras un cristal. No poder darle la mano a un paciente. No poder acompañarlo en sus últimos momentos. Ser testigo de esa soledad fue terrible. Y fue una soledad que yo también me llevaba para casa. Ya que, para protegerlos, yo también vivía aislada de los míos. Mis últimas dos navidades las he pasado trabajando. Mientras trabajábamos en esas condiciones, era desolador escuchar en los medios y en la calle. Hay que salvar el verano. Hay que salvar la Navidad. Y mientras nosotros, desde la unidad, pensábamos ¿y quién nos va a salvar a nosotros? El día que se levantó el toque de queda y vimos esas plazas abarrotadas de gente sin mantener ningún tipo de medida de prevención, nos echamos a llorar de impotencia ante la falta de empatía por los sacrificios personales y profesionales que habíamos hecho desde la rama sanitaria. La ligereza con la que algunos se habían ido comportando según se iban levantando las medidas de restricción ha sido un ejemplo de irresponsabilidad y un lamentable ejemplo de falta de responsabilidad hacia la hacia la sociedad. Vivir en primera persona el cáncer y la pandemia me han enseñado dos cosas. La primera que es muy corta que hay que aprovecharla y exprimirla porque comprendí que ni yo ni ninguno de vosotros tenemos asegurados un mañana. Yo nunca he ido a tantos conciertos como cuando estaba enferma de cáncer. No sabía si alguno de ellos sería el último de mi vida. Lo segundo que he aprendido es que es muy importante decir a los que tienes al lado que los quieres. A mí aún me cuesta pero en estos dos años de pandemia he visto irse a demasiada gente en soledad como para no hacer el esfuerzo de que los míos no solo se sientan queridos sino que se sepan queridos. Y para finalizar me gustaría que de mi historia se aprovechara un mensaje y trabajáramos juntos en el concepto de sororidad para que cada una de nosotras con las cartas que nos ha tocado en la vida consigamos estar donde queremos estar siendo la clase de mujeres que cada una queramos ser diferentes pero juntas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos